Luis Cavallo del Ejército de la República Dominicana. El motivo de nuestra visita hoy a este canal es porque la Asociación Dominicana de Combatientes que fuimos a la Guerra de Irak decidimos en el día de hoy hacer una pequeña protesta pacífica frente a las inmediaciones del Palacio de la Presidencia en vista de que en fecha 30 de noviembre del 2021 fuimos convocados en el despacho del Mayor General Céline Rubio Terrero, Jefe del Cuerpo de Ayudantes el cual nos expresó que por intrusiones del señor Presidente se nos iba a cumplir con el pago de los viáticos correspondientes a esa misión cosa que al día de hoy no ha sucedido por lo cual nosotros los veteranos estamos haciéndole un llamado al Presidente una especie de recordatorio para que él entienda que los veteranos de guerra estamos en situaciones deprimentes y como nosotros padres de familia sin trabajo podemos garantizarle un mejor futuro a nuestros hijos. ¿Y de dónde vienen ustedes? Bueno, nosotros estamos digregados en el país entero por ejemplo en el caso mío yo soy de Barahona yo me vi de Barahona, el compadre aquí es de San Cristóbal Villa Altagracia, el Instituto Nacional ¿Y hace, dijo que en el 2021, ¿desde cuándo están ustedes visitando a las autoridades para que le den esos viáticos? Bueno, nosotros tenemos 19 años esperando que se cumpla el pago de esos viáticos pero la lucha se ha resiado a partir de 2019 para acá es que nosotros hemos comenzado a exigir ese derecho que nosotros tenemos ganado porque está contemplado en una ley o sea, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, su artículo 180 especifica que los militares que salen a cumplir una misión o entrenamiento se le otorgará un viático de acuerdo al rango y al costo de vida y el tiempo que dure en la misión ¿Y cuáles son los rangos existentes? El teniente de Corveta, Juan Sierra de los Santos Capitán retirado del ejército, Nelson de Olio Ex sargento paracaidista, Fuerza Aérea Dominicana, Juan Montañez Entonces, repita por favor, pues, el llamado que hace al presidente Más que un llamado, es un recordatorio porque lo que no entendemos es si el presidente autorizó el pago de ese dinero en el mes de diciembre hoy estamos a 3 de febrero ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el tranque que hay? Entendemos que el presidente tiene una agenda complicada pero también los veteranos tenemos 19 años esperando ¿Cuántos son ustedes? Estamos hablando de 602 hombres 602 soldados que pusimos en alto la República Dominicana en una guerra que ni siquiera era de nosotros ¿Vinieron todos? Gracias a Dios, sí Muchas gracias, entonces Gracias a ustedes Gracias 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 Gracias